Arro, productor del Festival Puro Cuento, cuentero y conferencista. Nos presentará el Festival Puro Cuento Palabra de Mujer. Una pausa para ustedes, para algo distinto, así que eso viene. Mi nombre es Michael, yo cuento historias recientemente. Cuento historias con una sencilla, ¿no son? ¿Me sale más barato de psicólogo? No me escurro, no me escurro nada de gracia. Primero, ahorita les voy a contar una historia y vamos a circular la investigación de forma manual. Así que suelten lo que tengan en la mano, sueltenlo, sueltenlo, sueltenlo. Suelten lo que tengan en la mano, sueltenlo, sueltenlo, sueltenlo. Sueltenlo, listo, a la cuenta de tres, ¿cómo lo van a levantar las manos? Una, dos, tres, eso. Con la toma de bien arriba, usted va a volver a ir hacia su derecha, hacia su izquierda o hacia el frente. Y va a tomar la cabeza que más le guste. Tome la cabeza que más le guste, cómelo. Ahí agarre, agarre. La persona que está en frente a rodar una mano. Agarre, agarre la cabeza, agarre, agarre. Agarre, 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 agarre. Y ahí ven, más a fe. Más a fe, más a fe, más a fe. Más a fe. Si usted ya se ha equivocado, se va a dar en el caos. No se preocupe. Siga bajando, siga bajando. Vaya, hasta las levas. No se preocupe, siga, siga bajando. Si usted conoce a la persona, disfrute. Y si no la conoce, pues a mí eche. Vean, pero si. Manos hacia los hombros de las personas que me van. Y ahí en los hombros va a intentar hacer dos cosas. La primera, mazatear el hombros. Y la segunda, limpiar lo que le haya quedado a la arena. Yo produzco espectáculos. Y ahorita estamos en medio de un festival internacional de cuentos, donde traemos cinco invitadas. Les voy a presentar a nuestra invitada más grande, que es nuestra invitada de Ligarama. Dorothy López. Empeciámosla por su fuerte. Un placer estar con ustedes. Y, pues, para estar en este estilo del recuento, les quiero dedicar un relato de Eduardo Galeano. Los enanos de la selva emboscaron a la buena naboshka. Le cortaron la cabeza. Girando, 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 la cabeza fue a parar hasta la región de la tribu Cachinauga. Y aunque la cabeza había tendido a bailar y a balancearse con gran gracia. Nadie, nadie, querió una cabeza sin cuerpo. ¡Madre, manos mías! ¿Por qué me hacen esto? Le explicó la cabeza. Del inmediato del cielo bajó una puerta de siete colores. La cabeza, agujó, trestó con sus dientes y subió al cielo. Antes de llegar allá arriba, dijo, Recuerden, cuando esté allá arriba, digan, allá está el imponente y hermoso y se perdió. Y se perdió. Esa noche, por primera vez, entre las estrellas, apareció un gran tajo blanco. Era enorme, brillante, hermoso. Una muchacha, del antiguo Cachinagua, dijo, Miren, miren, ¿qué es eso? Y del inmediato, bajó un guacamayo de color rojo y de mi fuente y las piernas. Desde entonces, dicen, que las mujeres sangran cuando un tajo blanco aparece en el cielo. Esa noche, también volvió a cantar. Al día siguiente, la tierra apareció mojada y en el cielo, en el cielo, aparecía la cuerda de los siete colores. Un hombre, del antiguo Cachinagua dijo, Miren, qué raro. Y de inmediato, cayó sobre la sierra mojada. Y dicen, que esa fue la primera vez que alguien murió sobre nuestra tierra. de la tierra. Muchas gracias. Es una vez para el festival Pro Cuento que dirige Michael Navarro y Fernando Franco. Es un placer estar aquí. Somos muchas las narradoras que andamos, somos muchas las historias que andamos cargando y que alegre que San José y Costa Rica pueden venir a ser de cuentos. A continuación, vamos a iniciar la presentación de los libros que va a estar a cargo de Maynard Bormientos. a todos. Bueno, muchas gracias a todos. Tenemos un poquito de tiempo, estamos grabando la actividad también. y tenemos el honor también de tener no solamente expertos internacionales de todo el mundo, sino grandes escritores y para nosotros es un honor contar con el doctor Sixto Moya que nos va a presentar brevemente su libro. Ese es sobre Sor Juana Inés. Un libro que él en el último año ha estado presentando en toda la República Mexicana. y bueno, ya nos va a comentar brevemente el libro y tenemos un gran honor. Por favor, un aplauso para el doctor Sixto Moya. Sí, buenas tardes. Efectivamente, este libro pues habla de un personaje que es una leyenda. Sor Juana Inés de la Cruz aparece en los billetes de 200 pesos en México. Entonces, ya eso es parte de la cultura popular. Ha trascendido como una gran poeta y a mí me tocó un poco rehacer esa leyenda a partir de datos históricos y de contextualizar el momento en que se está dando su producción y antes de llegar al convento. Entonces, empiezo diciendo en la introducción del libro Juan Inés de Azbaje y Ramírez Irrumpe en el siglo XVII con una inteligencia extraordinaria convirtiéndose en una de las figuras literarias más emblemáticas de la lengua española de todos los tiempos. Su obra la sustenta y la historia, todo lo que se ha analizado de ella, igualmente redunda en la visión que se tiene de su papel en la literatura. Luego, todos los que la examinan dicen que sí, que es genial, que es única. De hecho, hay un poema que es el único poema que ella dice que hace por placer que tiene 975 versos y es un poema único en la lengua española. La reflexión alrededor de la insigne Jerónima no desconoce el valor de su obra, pero no sigue esa ruta. Vamos de su vida a sus circunstancias, a ubicarla en medio de las ideas esenciales de su época, según la definición orteguiana de cultura, para comprender y aquilatar la trascendencia de sus acciones en las relaciones de poder a partir de las enormes riquezas que provee la nueva España. Mis conclusiones de este personaje que difiere de lo que se ha dicho, que no estoy en contra de lo que se ha dicho, nada más que estoy viendo un ángulo antes de ser Sor Juana. Y digo, sostengo y en mi tesis en el libro está reflejado que Sor Juana es a Juana Inés lo que el Quijote a Cervantes. Sor Juana es un diseño de Juana Inés. Sor Juana es lo que ella busca para teatralizar su papel en la historia, teatralizar su papel en la corte y llega al convento con un diseño de apoderarse, no de hacer versos, no llega a hacer versos, llega al convento a ser la contadora del convento y a manejar el dinero del convento. Una mujer ambiciosa. Entonces digo, Juana Inés de Asbaje Ramírez tiene plena conciencia de la influencia que ejerce su inteligencia en la cúspide del poder virreinal. Identifica de manera cabal la superioridad que le otorga formar parte de una élite criolla, una élite información. O sea, el criollo está en ese momento gestándose frente a una a una, a una, digamos, relación con el, con los reyes, con el, con el reino, con la corte de los Habsburgo, donde el diseño de la nueva España a semejanza de lo que pasó en el imperio romano, la nueva España era una provincia de España. No era territorio todavía, territorio mexicano como tal. Otro, otro elemento, es aliada, ella, de siempre, de una corte virreinal aristocrática que enfrenta el dogma religioso promovido por una iglesia católica en fase de expansión de sus riquezas terrenales que se apoderó de mucho territorio en toda la nueva España y los jesuitas se convirtieron en una fuerza económica poderosa, pero ella sabe que ella debe rendirle digamos, tributo a la corte aunque está en el convento. Ella se mantiene fiel a su vínculo con la corte virreinal. Y asume también que el debate entre católicos y protestantes tiene un trasfondo de debate económico y ella toma una posición muy clara y parece ser que no le es ajena la visión de los protestantes, la ética protestante, del afán por tener dinero y mantenerse vinculada al dinero dentro del convento. Y su obra es más bien profana, no es una obra religiosa, es una obra donde ella expresa todos sus sentimientos como mujer a pesar de estar dentro de ella. Entonces, llega al convento, entra pobre y sale rica, sale con dinero. había hecho votos de pobreza. Entra la corte con un sentimiento de arrogancia de venir de la corte virreinal, de una poderosa corte y esa arrogancia la mantiene dentro del convento. No, a pesar de haber hecho votos de humildad, no es humilde y a pesar de haber hecho votos de obediencia, no es obediente. Entonces, es una gran artista, es una gran mujer, una mujer empoderada, consciente de su inteligencia y se defiende por encima de todo su papel, su papel dentro del poder terrenal. O sea, no está aspirando a ser santa, ni a elevarse, ni al misticismo, no está en ese plano. De hecho, su gran poema, el poema que ella exalta, dice al final, mientras, en derredor, la tierra iluminada y yo despierta. Y ser iluminado en esa época era ser un hereje. Los iluminados y los, y los alumbrados o las alumbradas hablaban directamente con Dios, no a través de la iglesia. Y eso era herejía. Y ella se asume en ese momento como que la tierra la está iluminando a ella. Y ella participa de la razón. Es una soberana, digamos, digna, representante del razonamiento. Y para mí, sin ser, es una mujer que se adelanta a su época y de alguna manera es un avance de lo que pasa después en la ilustración. Para mí es una mujer ilustrada, una mujer del barroco, en la plenitud del barroco, un barroco expansivo, en una sociedad que se está gestando de una aristocracia feudal española que viene en declive y hay un poder terrenal muy grande en esta España y ella es consciente de eso. Y forma parte de eso. Concluyo. Juana Inés de Asbaje y Ramírez es un personaje de la historia del tamaño que después pudo construir a Sor Juana Inés de la Cruz. Esa es mi tesis. Gracias. Gracias. Al anuncio del libro. Bueno. Tuvimos la fortuna, Betty y yo, de ver el borrador en Cuba hace un año. Es un privilegio que tenemos acá y pues muy conmovidos. Gracias. Sixto. Don Sixto quiere decirles que va a tener copias de su libro a seis mil colones o diez dólares. Eso sí, ¿cómo se llama? Exactos. Exactos, ¿verdad? Autografiados, obviamente, aquí a la salida. Es un placer también para el Proifed y Redic que nos hemos puesto la meta de producir también textos desde nuestro programa de investigación y le voy a pedir a Melissa que brevemente pues introduzca un par de ellos que son muy valiosos porque son unos manuales que van a impactar a la vida de nuestros estudiantes que están aquí presentes, la vida académica de los estudiantes, así que sin más le dejo el espacio a Melissa. Yo quisiera, antes de todo, agradecerle a Melissa por el gran trabajo que hizo en toda la coordinación de mesas y talleres. Por favor, un aplauso a Melissa. Una de nuestras mejores investigadoras y jóvenes promesas. Bueno, la autora de estos libritos es Melissa Guzzi, algunos de aquí ya la conocieron porque ella nos atendió allá en la UCR y quiero empezar con un mensaje que ella me manda para que les lea a ustedes. El tópico de la memoria humana para nada superficial, no solo es de un interés creciente para la psicología, la antropología, las neurociencias y las ciencias cognitivas, sino que también en los últimos años viene siendo tema central de la educación, la pedagogía y la didáctica. En el contexto universitario no podíamos concebir la construcción de saberes sin la memoria y de allí la necesidad de hacer una traducción de las teorías existentes en herramientas didácticas. En nuestro caso, me tocó convertir en cuatro materiales formativos años de investigación que en memoria humana hechas en el PROIFED. Esta traducción en un lenguaje sencillo y en un formato amigable solo es posible gracias al apoyo de Luis Ángel Piedra y Melissa Mora. Hemos creado un puente entre la ciencia fundamentada y experimental con la educación y la pedagogía. Estos cuatro libritos son un recurso para las escuelas y facultades de la UNED para que se repiensen y reflexionen sobre cómo formar profesionales que construyan soluciones a problemas diversos desde la función prospectiva de la memoria. Bueno, como ella menciona, esos cuatro libritos que tenemos ahí, que los tenemos digitales, no, no se puede proyectar, son resultado de un proceso de investigación que Mario, Johnny, Luis y yo, bueno, y otros compañeros hemos trabajado por bastante tiempo. se ve un proyecto, o sea, se ve un resultado sencillo, pero en realidad es de un trabajo y de un nivel de profundización de sobre el estudio de la memoria que nosotros hemos llevado a cabo desde el 2009, una cosa así. En ellos, la idea es que se trabaje con docentes y estudiantes de nuestra universidad, pero que por supuesto pueden ser aplicados por otras personas, ¿verdad?, en otros países, en otras universidades, que así lo dispongan. Este, es una colección de cuatro libritos, dos están orientados hacia los estudiantes y los otros dos hacia los profesores. En este momento, Luis está haciendo un manual como para que la persona que quiera hacer los talleres con esos libros, este, pues, en cualquier lugar pueda realizarlos, ¿verdad? Y, este, ellos tienen una parte teórica y tienen una parte práctica donde se resuelven problemas y demás. Tenemos la versión digital, ¿verdad?, que es la que, que nosotros podemos dar, este, para, ¿verdad?, por pedido de ustedes. Y, este, y además se acompaña de otro libro que es principalmente de contenidos teóricos, donde se da toda, digamos, se da toda, toda la fundamentación que nos llevó a este, a estos libritos que ya están hechos para que cualquier persona pueda, incluso, desarrollar estrategias para mejorar su aprendizaje e incluso mejorar los procesos de evaluación que se llevan a cabo, ¿verdad?, en la universidad. Entonces, este, ahí los tenemos, los tenemos digitales para que ustedes, este, también si los quisieran, entonces sepan que, que pueden comunicarse con nosotros. Eso sería. Gracias. Muchas gracias, Melissa. Y así también, intentamos tener una línea gráfica para todos los libros de colaboración internacional. Ya pudimos tener uno con la Universidad de Guadalajara. Y viene uno también pronto. Víctor siempre me pregunta todos los días. ¿Cuándo sale el libro? Ya, ya pronto sale. Me gustaría darle la bienvenida de nuevo al Dr. Norm Bohan, nuestro nuevo amigo y experto internacional de gran trayectoria y gran experiencia, que nos va a hablar un poquito de sus dos libros que tienen. Thank you, Norm. And the stage is yours. Gracias. Gracias. I'll just speak really slowly again. There's a couple of my books here, and if you're interested in more information, I'm gonna do a workshop at 2. Just a little bit of a history of the book, because I can understand just poco, just a little bit of Spanish. But I was just so impressed with the collaboration that took place on the other book. And both these books are collaborations. The first book, Blended Learning in a Higher Education, is a collaboration with my doctoral supervisor who was also my boss. Some of you may be familiar with Randy Garrison. He developed the community inquiry framework that's used quite widely in distance education. And this was a really fun book for us because it was a case study over three years of what was taking place at one university in terms of the policy, the frameworks, the support you need for both for teachers and for students in order to implement a blended learning approach. So that's the first book. The second book I'm really excited about. I think a lot of you you've probably heard of Athabasca University. That's our Canadian Open University. And that was actually published by Athabasca University. So if you're interested, Athabasca University is really about open access. You don't need to buy the book. It's online and you can actually download the different PDF structures. What was really exciting about that collaboration is that Randy and I collaborated with an amazing woman who you may have worked with as well. Her name's Marty Cleveland-Innis. She's the chair of the Educational Technology program at Athabasca University. And she's also a sociologist. And I'm going to sound a little sexist, but Randy and I often get too focused on academic issues and we forget about the human experience, how social learning is. So it was really wonderful having Marty work with us on the book. And of course, she made sure that it's open access. All you have to do is just Google my name again and there's a link to the book and you can download it and tire the PDFs. And what's exciting for me is that together we really worked out these different principles and putting them into practice in terms of supporting blended learning, not only on a campus, but sort of the model they're using at Athabasca University. So if you do want to know more about that framework and the model, I think it's 2 o'clock on the third floor you can come to my workshop. Thanks so much. the celebrated for adults of American Republic and the UAPA, and for me it's a honor to present our next beloved and unfortunately and the person who will present this book which is an collaborative book. I'm also an valued friend. She has been there two times and they've attended as a regular as a regular So my thank you for the opportunity público, por el apoyo que la UAPA siempre ha tenido en la UNED. Además, lo voy a decir, Magda, perdóname, pero graduada de nuestra Universidad del Doctorado de Educación, ella es una larga colaboradora y amiga de nuestra Universidad. Es un honor para mí presentar a Magda y que nos presente Magda este libro que nos trae hoy. Primero, felicitar al Comité Organizador de este evento, a la Redit, a todos aquellos que han hecho posible esta iniciativa de crear este espacio para compartir cosas buenas que estamos haciendo. Qué bueno para América Latina, es un, diríamos, cada escenario como este es muy esperanzador. Nos dice que vamos por el camino correcto, que estamos apostando por transformar una realidad de los sistemas educativos en línea, que creemos en este modelo educativo. Así que, de sobremanera, primero, mis felicitaciones a la Redit, a los organizadores, a todo ese equipo que ha estado trabajando laboriosamente para hacernos posible y agradable esta instancia. Quiero compartir con ustedes en el día de hoy, brevemente, por asunto de tiempo, sé que disponemos muy poco espacio. Como Universidad a distancia, predicamos y decimos lo que hacemos, creemos en lo que hacemos. Por eso, en el día de hoy, quiero compartir con ustedes el libro web, Claves Innovadora para la Prevención del Abandono en Instituciones de Educación Abierta y a Distancia. Esto, pues, surge de la iniciativa de un grupo de colaboradores, investigadores, de universidades hermanas que ofrecemos educación en línea y que entendíamos la necesidad de atender un problema tan relevante para nuestras instituciones a distancia como es el tema del abandono. Siempre, a veces, en estos escenarios compartíamos en los pasillos, ¿no? De manera muy informal y decíamos, pero vamos a empoderarnos, vamos a hacer algo para sistematizar lo que estamos haciendo cada universidad como buena práctica para entender el abandono. Como ustedes saben, el abandono en el contexto de la educación a distancia, lógicamente es mucho mayor que la educación presencial. El hecho de que en los países de América Latina tengamos más de un 60% promedio, ¿no? En algunas, otros un 50% promedio de deserción en nuestros programas a distancia, nos llevó a la motivación a un grupo de investigadores que teníamos la necesidad de sistematizar e investigar un poco sobre este proceso. Así asumimos el compromiso, subió en el pasillo uno de estos escenarios de un encuentro internacional que tuvimos de la Asociación Iberoamericana de Educación a Distancia, AESAT, en la que somos miembros del Comité Académico. Y así surge esta propuesta que quiero compartir con ustedes. Este libro de claves innovadoras, lógicamente, trae el interés de poner, diríamos, a conocimiento de los lectores, de los sectores, de instituciones a distancia, un poco lo que hacemos cada una de estas instituciones por apostar y contribuir al tema de reducir el abandono en nuestras instituciones. Seis países de América Latina, República Dominicana, Brasil, México, Costa Rica, Argentina y Colombia. Doce europeos, España y Portugal, así como Turquía, puente entre Europa y Asia. Estas instituciones, tres de estas instituciones, se encuentran entre las universidades con mayor número de estudiantes del mundo. La NADOLU, en Turquía, tercera del mundo, con dos millones de estudiantes a distancia. La UNAM de México, que muchos de ustedes le conocen, con 300.000 alumnos. Y la UNED de España, con 250.000 alumnos. Así como otras universidades de Latinoamérica, que entendíamos, como la UNED de Costa Rica, el CD de Brasil, la UAPA de República Dominicana, y lógicamente de Colombia, también tuvimos la oportunidad de que cada una de nuestras instituciones tomáramos unos indicadores, analizáramos a lo interno de nuestras instituciones qué estábamos haciendo para intervenir y el tema del abandono. Así surge entonces esta iniciativa de esta propuesta de investigación que quiero compartir con ustedes en el día de hoy. Conscientes estamos nosotros que hay buenas prácticas para replicar, para compartir, pero hay otra realidad que indiscutiblemente las tecnologías cada vez se incorporan más a nuestro modelo educativo. No son un fin, son un medio, pero esto nos reta de manera permanente a los sectores de educación a distancia para entender que tenemos que buscar que estar a distancia sin distancia, sentir más cerca al alumno y que nos sienta más cerca de ellos, de su proceso de formación, sentirnos más cercanos y eso implica lógicamente asumir una postura de crear estrategias a los internos de nuestras instituciones para crear un apoyo permanente al alumno. O sea, cómo atender a ese alumno que está distante, que necesita de comunicarse efectivamente con el docente, que necesita comunicarse efectivamente con su compañero también para producir un trabajo colaborativo. Cómo saber a este alumno que llega a nuestras universidades que no tiene competencias tecnológicas y qué tendríamos que estar haciendo nosotros para apoyar a este alumno o que no tiene habilidades de planificación como estudiante a nivel organizativo, por decir, o que tiene ciertas deficiencias emocionales, que no sabe trabajar solo, que no sabe manejar el estrés. O sea, cómo todos esos indicadores de una u otra forma están, diríamos, incidiendo de manera directa para que el primer año, que es el parámetro donde consideramos el abandono como concepto en esta propuesta investigativa, porque esto es un tema polémico, para algunos dicen, pero para lo que es abandono para ti no es abandono para mí. Tuvimos un parámetro que definir nosotros como investigadoras y era definir que el concepto del abandono lo íbamos a asumir a partir del primer año, sobre todo, que es el periodo donde sabemos nosotros que los alumnos se matriculan y que no concluyen y que muchas veces ni siquiera accesan nunca al curso. Entonces, bajo esos parámetros hicimos esta propuesta de esta investigación que compartimos con ustedes en la tarde de hoy. Estamos conscientes que no es la solución, no es la panacea al tema del abandono de la educación a distancia, pero sí nos da la oportunidad de poder ver las estrategias que estamos interviniendo para apoyar emocionalmente, para apoyar desde el punto de vista académico, con orientaciones académicas, con servicios y apoyo de atención virtual, con planes de acogida de manera virtual para el alumno que se sienta desde que llega, que pertenece a una comunidad de aprendizaje y por lo tanto lo que estamos ahí es tratando de orientar un poco en esos lineamientos. Así que, en esta parte, rápidamente para presentar un poco la web del libro, los que deseen, tenemos una pequeña introducción con cada una de las autoras por asunto de tiempo no voy a, solamente voy a poner un pequeño corte para que podamos ver las imágenes de algunos de los autores. Esto no es exclusivo de la UAPA, ¿no? La UAPA hizo el proyecto, hizo la propuesta, involucró a estas universidades y lógicamente, pero todo un equipo detrás estuvo de este proyecto. Soy Ángela Sánchez Elvira Paniagua, profesora de la Facultad de Psicología de la UNED y coordinadora junto con Magdalena Cruz de esta edición internacional en la cual instituciones universitarias latinoamericanas y europeas de educación a distancia están participando, compartiendo experiencias acerca de una de las grandes problemáticas en las modalidades a distancia como es el alto grado de abandono de los estudiantes. En esta edición queremos compartir por tanto... Sí, le dije que por asunto de tiempo no voy a poder poner el texto completo porque son muchos los autores. Lo que quiero es un poquito rápido explicar la dinámica de la web para que vean dónde están las informaciones, la estructura del contenido que pueden buscar en el electrónico. En cada uno tenemos el capítulo, un capítulo específico donde cada autor hace una introducción, un resumen general al libro como tal, al capítulo que correspondió de su libro a un video y posteriormente está el artículo que usted lo puede descargar para leerlo completo. Así cada una de la estructura de los libros. ¿Qué novedad tenemos aquí? Que el libro tiene artículos en tres idiomas. Están en español, hay artículos en español, hay artículos en portugués y hay artículos también en inglés. Un poco también para ver la diversidad también de entender los contextos y responder a que por lo menos los lectores tengan tres posibilidades de poder leer y aprovechar al máximo este contenido. De igual forma, pues así van a ser con cada uno de los capítulos. Usted puede ir viendo capítulo por capítulo y va señalando lo mismo. Vamos a tener allí cada uno de los autores. En particular, quiero mostrar, por decir, no sé si está aquí el de la UNED, quería mostrar el de la UNED. Este es el de Anadolu. Quizá poner un poquito de inglés para los que nos están acompañando en idioma inglés. Hello from Turkey, Eskişehir, Anadolu University. I am Assistant Professor Dr. Mehmet Fırat and we complete this chapter with Assistant Professor Dr. Mohamed Recep Okur. And our chapter is about Advanced Student Support Tools for Open and Distance Students. We have an example in this chapter. The example of Anadolu University, hashtag-based frequently asked questions system. In this presentation, I will try to try to explain the different aspects in this frequently asked questions system. The aspects in this frequently asked questions system. As an introduction. Bien. O sea, cada uno, les invito a que descarguen el libro, puedan ver cada uno de los autores del artículo con el contenido del libro también por igual y puedan poder aprovechar cada uno, diríamos, de estos recursos que ponemos a la disposición. Están por capítulo. Los que desean pueden descargar el libro completo. Nos da la opción para leerlo en este formato y también nos da la opción de leerlo en este formato también. Es decir, que está en HTLM. Podemos leerlo de manera directa como sea más cómodo para el lector desde el punto de vista que pueda ser más interactivo, más manejable el recurso que estamos utilizando. Es decir, es una web que ponemos a la disposición. Es más que un simple proyecto de tener un documento escrito. ¿Qué queríamos también con esto? Demostrar que como universidades a distancia tenemos que apostar por los recursos de aprendizaje como una herramienta también permanente para divulgar lo que hacemos. Y desde esa perspectiva tratamos de lógicamente aprovechar para que así podamos compartir estas buenas experiencias o buenas prácticas. Decirle que fue una experiencia significativa, fue un año de trabajo, trabajar en redes es rico, da una oportunidad enorme porque el primero definir una metodología de trabajo de cómo lo vamos a hacer ante la diversidad del idioma, ante la diversidad de la cultura, de cómo manejar los contextos, definir unos indicadores de cómo íbamos a evaluar, cómo íbamos a medir la deserción desde el punto de vista del abordaje como queríamos tenerlo, definir una metodología de abordaje desde el punto de vista recogida de información, de sistematizar esa información, de poder compartir y luego entonces ya cada uno pues trabajar un capítulo ya con estos resultados, integrarlo a un documento general y sobre todo pues como equipo ponernos de acuerdo en cómo llevar a cabo una documentación. Luego surge la idea de la UAPA como manejamos todos nuestros libros bajo esas herramientas, propusimos la idea de hacer la web del libro para que sea difusivo masivamente y para que tenga acceso a todas las localidades sin límite. Claro, tenemos la impresión en físico porque estamos conscientes también que hay personas por los estilos de aprendizaje también que hay que reconocer en el modelo a distancia que también le gustaría tenerlo en formato físico. Entonces, la idea es, solo traje muy poco por asunto de la movilidad pero hay algunos aquí pero de todas formas ponemos a la comunidad académica de la educación en línea a la Redit y a todos ustedes ponemos a la disposición de este recurso de aprendizaje de esta investigación como resultado de un equipo de trabajo colaborativo y reiterarles tenemos que seguir abordando sobre este tema es un tema no acabado es un tema permanente porque las universidades a distancia estamos conscientes que tenemos que trabajar estrategias innovadoras para responder y para atender a cada vez más un alumno que requiere un aprendizaje personalizado donde hay recursos cada vez tecnológicos que nos facilitan el acercamiento más directo a ese alumno que está estudiando bajo el modelo a distancia ante esas características es un reto permanente nuestro el buscar el indagar y el aprender cómo hacer mejor lo que tenemos que estar haciendo bien así que gracias de toda a la comunidad académica que nos acompaña aquí gracias a todo el equipo de la UNED debo decir que aquí hay un video de la UNED porque hay un artículo de la UNED también solo que por el tiempo no pude compartirlo agradecemos a todos ellos que hicieron posible este proyecto y lo ponemos a la disposición si me gustaría que cuando lo vean lo lean nos retroalimenten también un poco como una oportunidad de poder seguir trabajando y le decía que estos proyectos pueden tener versiones más actualizadas les invito a que pudiéramos sumar otras instituciones más que pudiéramos hacer una versión más actualizada de este documento con otras experiencias innovadoras y podamos seguir sumando para hacer posible de la educación a distancia una educación a distancia de calidad y para que nuestros alumnos se sientan cada vez más cercanos a pesar de la distancia muchas gracias 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 decía un día que con Tatiana que las estrellas se van juntando siempre y pues justo a tiempo recibimos la visita del del señor Rodrigo del máster Rodrigo Arias Camacho rector rector de nuestra universidad que por motivo de su apretada agenda no haya podido estar en la inauguración y nos prometió que hoy en algún momento iba a llegar por acá y acaba de llegar entonces creo que agradecerle a don Rodrigo todo el apoyo que ha dado al Proifed y a la Redic y le vamos a pedir así de entrada que nos dé dos minutitos o algo así un saludo ¿verdad? Rodrigo no importa y decirle ya le dije a Rodrigo que todo el mundo lo quiere conocer así que no sé cómo se lo van a dividir ahora pero don Rodrigo le cedo el micrófono muchas gracias muchas gracias buenas tardes un gusto poder compartir aunque sea un rato con ustedes en primer lugar reconocer el trabajo en red que se realiza fundamental para el desarrollo de la educación a distancia sobre todo en los tiempos modernos de igual manera manifestar la complacencia por un lado y el compromiso por otro desde la rectoría para apoyar ampliamente la participación de la UNED en esta red el compromiso de la UNED de compartir también nuestra historia 42 años hace que se fundó la Universidad Estatal a Distancia en Costa Rica pionera en educación a distancia en ese momento hoy en día en un contexto muy distinto donde la educación a distancia tiene su tiempo yo he venido manifestando que vivimos en un tiempo propicio para la educación a distancia un tiempo como nunca antes se había presentado para materializar los grandes sueños que siempre tuvimos quienes hemos estado involucrados con esta modalidad educativa a lo largo de la historia de lograr llegar con el conocimiento con las posibilidades de aprendizaje real y efectivo en cualquier momento y en cualquier lugar rompiendo como decíamos románticamente rompiendo las barreras del tiempo y del espacio lo cual hoy se presenta en tiempo real y efectivamente en cualquier sitio y a cualquier hora tenemos entonces dada esa situación particular del tiempo en el que vivimos no solamente la oportunidad de materializar esos grandes sueños de la educación a distancia y democratizar el acceso al conocimiento sino la responsabilidad de hacerlo y de hacerlo bien y de hacerlo en conjunto de hacerlo en conjunto de todos aquellos que nos hemos dedicado a esta modalidad educativa que nos ha integrado el afán de llevar el conocimiento aprovechando las distintas herramientas que a lo largo de las décadas han estado a nuestra disposición y hacerlo hoy en día con base en los distintos desarrollos no solamente el tecnológico sino también el desarrollo social el desarrollo cultural de nuestros países que permiten el acceso a muchas nuevas herramientas a través de las cuales fluye la posibilidad del conocimiento para todas las personas realmente me agrada mucho que se esté realizando este evento que se esté realizando en nuestro país agradecerle a Minor y a todo el equipo que ha colaborado con él en el programa de investigación en fundamentos de la educación a distancia que precisamente busca eso rescatar siempre los orígenes los principios la razón de ser de la educación a distancia y compartirlo con todas y todos quienes están involucrados en este espacio y terminar reiterando lo que les dije antes nuestro compromiso desde la rectoría de apoyar las diferentes actividades que se lleven adelante y que cuenten con la participación de la universidad estatal a distancia para que conjuntamente en un ámbito mucho mayor que el de nuestras fronteras nacionales materialicemos esos grandes sueños esas grandes aspiraciones que fundamentaron antes justifican hoy y potencian hoy como nunca antes en la historia la educación a distancia una obligación que tenemos con nuestras sociedades modernas muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en esta actividad y que pasen muy bien el resto de estos días en nuestro país muchísimas gracias de verdad muchas gracias don Rodrigo una persona que siempre se ha distinguido por apoyar el trabajo colaborativo en red y un convencido de la educación a distancia un gran amante de la educación a distancia y del papel y responsabilidad que tenemos en las sociedades aprovechamos también como una gran fortuna que el doctor Víctor Torres también tiene un anuncio que hacernos un mensaje que traía a la UNED y al señor lector de la universidad estatal a distancia así que llegó a tiempo entonces le doy la palabra a don Víctor Torres de nuevo para que nos dé su anuncio relacionado con el programa internacional de movilidad del fin del cual Redic también es miembro de la red del fin internacional bien pues un gusto saludarle don Rodrigo rector y presentarles aprovechar este espacio para presentar a todos el programa del fin para quienes no lo conocen es un programa que tiene 24 años impulsando la investigación y el desarrollo científico en México y también en otras partes del mundo ya que tiene un programa de movilidad nacional y otro internacional a cualquier parte del mundo donde un estudiante sea aceptado por un investigador y es becado por las universidades que participan en este programa UNED participa hace tres años ya o cuatro cuando trajimos esa propuesta y se aceptó que participaran como los coordinadores en Costa Rica de este esfuerzo la idea es que se sumen más universidades es la propuesta pero que UNED siga siendo quien tenga la coordinación general en Costa Rica si ustedes así lo lo consideran este programa nació en 1995 con 17 instituciones de educación superior en México y pues la idea era empezar a mover estudiantes por estas universidades para que como investigadores adjuntos con todos los investigadores que recibieran a estos alumnos hoy en día pues vamos a ver que tiene un honorable consejo técnico que son los titulares de las instituciones que participan en él y representantes institucionales aquí en UNED tenemos a una representante Ana Ruth y en una coordinación general que el maestro Carlos Jiménez quien es un compañero de la Universidad Autónoma de Nayarit coordina desde hace más de 20 años casi desde el surgimiento de este programa ya a nivel internacional tenemos 125 instituciones de 27 estados del país solo nos faltan 5 y pues 27 estados perdón 75 de Colombia y 3 de Costa Rica esos estados que se ven en gris son los que no participan por aquí hay unas compañeras de Campeche invitarlas a que se sumen ¿sí? pues esta es una lista rápidamente la paso de todas las instituciones que participan en México del Delfín son 125 y se siguen sumando cada año de hecho comentarles que parte de la idea de organizar este encuentro se gestó en un encuentro de investigadores del Delfín el año pasado por allá en Puerto Vallarta Jalisco bueno fue más bien en la Riviera Nayarit a un lado todas estas instituciones muy larga la lista se siguen sumando de otros países miren sigue la lista y pues una vez que estos alumnos hacen 7 semanas con un investigador vuelven y hacen un congreso de 3.500 jóvenes en un hotel ahí mismo en la Riviera Nayarit y presentan los objetivos perdón los logros que tuvieron en este evento y pues es un evento muy rico culturalmente el año pasado fue Colombia el país invitado fueron más de 300 estudiantes a presentar ahí su cultura bailables la ruta del café etcétera me gustaría que el próximo país invitado fuera Costa Rica y bueno un dato muy interesante es que esta formación de investigadores el 80% se tiene una estadística aproximada que el 80% de estos jóvenes que incursionan en la investigación hacen un posgrado después quedan enamorados de la investigación entonces es un programa el más grande de Latinoamérica de este tipo el que más mueve estudiantes muy exitoso y que ha pues redundado en que tengamos estudiantes que que hoy son doctores y que son del sistema de investigadores y son de los mejores docentes que tenemos en muchas universidades en México entonces este a grosso modo son los datos la última edición del año pasado movió a 6.309 estudiantes este programa iniciando con 17 verdad hace 24 años entonces ha ido creciendo mucho se siguen sumando hay 6.733 investigadores en el catálogo donde un estudiante puede entrar y por área de conocimiento puede encontrar al investigador y las investigaciones que a él le interesan en su formación y pues enviarle una solicitud de aceptación y si este investigador lo acepta pues hacer todos sus trámites y pues gestionar su participación el día de ayer platicaba aquí con unos estudiantes de la UNED que están en esa idea de asistir al verano ojalá sean aceptados y sean partícipes de este programa hay 34 redes de investigación el año pasado precisamente ya Redic participamos 10 integrantes de Redic en este encuentro de investigadores y pues ahí tuvimos la primera reunión para organizar este evento que ahí estamos teniendo pues eso era lo que les quería comentar a grosso modo tenemos muy poco tiempo entonces invitarlos a que si hay interés de que sus universidades participen y ustedes como investigadores se sumen a ese catálogo y reciban estudiantes de verano y formen investigadores pues son bienvenidos todos a crecer esta red internacional gracias sí decirles que los estudiantes que nos han estado acompañando son candidatos al programa del fin ocho en total que vamos a ver ojalá tengan éxito en su solicitud de ser parte del programa del fin agradecerle también a Rosita no sé si Rosita Eulate ella fue la que convenció a Víctor y a Carlos de venir a creo que en 2015 o 2014 empezamos a hacer parte por lo menos a atender la idea de que la UNED fuera líder de Costa Rica en el programa del fin y por primera vez este año vamos a traer en grupos de investigación del PROIFED entre 10 y 15 estudiantes mexicanos que van a estar por primera vez en la UNED del programa del fin bueno creo que no queda más que empezar un poco el proceso de clausura sé que todavía tenemos actividades tenemos los talleres a las 2.15 de la tarde un café y mañana pues visita a los jardines Lancaster y posiblemente al CEU de Cartago para tener un poco de actividad y que conozcan a nuestros centros unitarios también y un poco de seguir el trabajo de networking que hemos establecido estos días creo que para nosotros en el PROIFED y la coordinación general de REDIC en el mundo la coordinación está acá en la UNED agradecerles a todos por el esfuerzo grande que hicieron por venir a Costa Rica y por venir de las diferentes universidades de Costa Rica también y a todos los unedianos y unedianas que nos acompañaron que han creído en el trabajo colaborativo y en RED muchas gracias a Onda UNED y a Sebastián mi profundo agradecimiento por todo el apoyo y la estrita que nos dio también también gracias a la oficina de mercadeo que nos han asistido también hemos tenido una jornada larga de dos días completos de trabajo no ha terminado todavía pero les damos por parte del PROIFED este aplauso de todos para ustedes porque es el trabajo de ustedes el que hace que a partir de mañana ya tengamos una agenda de trabajo para el 2019 y 2020 agradecerles realmente a todos de corazón agradecerle a Tatiana Ramírez de nuevo por el gran trabajo agradecerle también a Melisa por también el gran trabajo que hizo también la realización a todos nuestros amigos del PROIFED a todos nuestros amigos de la UNED a las universidades públicas que también participaron Universidad Nacional Universidad de Costa Rica UTN e Instituto Tecnológico que también pudimos convocarlos gracias a la Universidad Bíblica Latinoamericana que también estuvo presente si olvido a alguien perdón me disculpan pero la memoria no es mi ¿verdad? gracias a todos los países 12 países pudimos convocar haciendo un gran esfuerzo muchas instituciones gracias a los nodos coordinadores en el mundo sobre todo a Betty Díaz ya se fue Betty siempre se aparece coordinadora del Hub Colombia a nuestro amigo querido Manuel Pío del sistema de educación virtual de Guadalajara nodo ¿ah? sí ah claro nodo en México el coordinador general de México Víctor y Lucrecia Chompitaz de la Universidad Pontificia Católica de Perú que han aceptado también formar parte de nuestra Redic y generar el Hub Perú y a los amigos de Campeche a las amigas de Campeche que están muy interesadas también en ser Hub del Sudeste mexicano lo dije bien además de nuestros amigos de Michoacán Rosselló y su esposa Pati que también están interesados en que desde Michoacán pues haya un Hub fuerte también y bueno en fin nuestra red abierta a todos sin más quiero anunciarles que es una gran satisfacción Magdalena si nos acompañas acá de anunciar que la Universidad Abierta para Adultos de República Dominicana y su vice-rectora de investigación Magdalena Cruz han aceptado ser el país anfitrión y la institución anfitriona de nuestro encuentro número 2 de Redic República Dominicana 2020 vamos con ellos a discutir la fecha más adecuada pero por favor un abrazo y reconocimiento y un aplauso a Magdalena por haber aceptado el reto de organizar lo que ya parece ser algo maduro y pues primero agradecer la confianza lo decía cuando estaba antes de llegar el doctor Rodrigo Arias que somos de la UNED somos de Latinoamérica somos amantes y defensores de la educación a distancia creemos lógicamente en que en la medida que asumamos compromisos compromisos concretos acciones teorías vemos permanentemente y discutimos acciones que realmente impliquen compromiso cuando se nos consultó esta posibilidad lógicamente dijimos bueno no podemos decir que no porque estamos comprometidos con apoyar todas las iniciativas nuestro rector fundador doctor Ángel Hernández y todo el equipo de la UAPA pues le va a acoger durante esos días lógico competir con la UNED y esta primera organización no será nada fácil debo decirlo desde el punto de vista de que estamos conscientes que hay todo un trabajo de equipo pero quería para los que no conocen República Dominicana que me den un momentito porque quiero que vean un video para invitarles y se animen a que nos acompañen durante el 2020 en la República Dominicana un momentito porque estaba puesto acá pero parece que lo movieron y solamente voy a tratar de localizar volverlo a localizar solo un minutito nada más está puesto aquí no se preocupen es bien breve solo para que nos conozcan y se animen acompañarnos el próximo año si lo puede subir por favor me gusta cuando amanece cuando me gusta cuando me abrazan tus olas y despiertan tus aromas todo en ti me gusta me gusta tus paseos me gusta descubrirte me gusta tu secreto todo en ti me gusta Santo Domingo me gusta deslastearte y tus campos y tus olas y en un cielo y me so la luna de Puerto Plata me gusta me gusta me gusta Puerto Plata me gusta me gusta me gusta me gusta Puerto Plata me gusta Samana cuánto me gustas con tu vestido de mar hacer turquesa y cora vivir aventuras tus cimas y lagos Samana te quiero Samana me gusta disfrutar de paraíso tus bellezas y tu encanto toda tu magia me gusta Puerto Plata tú me gustas y caminar por tu perra donde la arena es tan blanca donde se duerme la luna Puerto Plata a mí me gusta en sus noches estrelladas y me gustan sus colores el azul verde y el blanco el dorado de su caña la romana a mí me gusta oh 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 me gusta oh 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 me gusta me gusta la romana a mí me gusta y la arena de las playas el cariño de su gente y el sabor de su comida cuando yo cuando me gustas me gusta lo que es me gusta lo que es me gusta cuando yo cuando me gustas me gusta Barahona me gusta Barahona me gusta me gusta descubrirte me gusta caminarte me gusta Barahona me gusta Arábacoa cuanto me gustas me gusta Arábacoa me gusta navegar tus ríos subir tus montañas me gusta todo en ti me gusta República Dominicana me gusta como eres me gusta tu belleza y todo lo que tienes República Dominicana me gusta como eres me gusta tu belleza y todo lo que tienes Dominicana me gusta como eres y toda tu belleza te abre los brazos te quiere Dominicana República Dominicana lo tiene todo bueno simplemente un poco para animarles para invitarles que nos acompañen y reiterándole el compromiso de la Universidad Abierta para Adultos Guapas en poder convertirse el próximo año en sus anfitriones gracias por confiar en nosotros y esperamos que disfruten su estancia y que sea repito un espacio donde podamos seguir reflexionando y debatiendo y construyendo junto la agenda de la investigación y la educación a distancia muchas gracias bueno recordarles que mañana a las 8 de la mañana en AUNED ya no es aquí en el Paraninfo donde fue la inauguración estará saliendo la microbus a las 8 para la gira que tenemos programada prioridad por la por el cupo de la de la buceta que tenemos son los los compañeros que nos acompañan pues de todos los países que están aquí ya los de la AUNED pues ahí veríamos verdad ahí priorizamos el café ya está listo así que podemos ir a tomar café y inmediatamente yo les voy a estar recordando como siempre cuando pasamos a los talleres pero ya el café sí está listo así que podemos pasar muchas gracias a todos gracias